¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al que vive para siempre! ¡Gloria al Señor! 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 La alegría del corazón Aunque nunca el ventral Y se oculta lo de mal Hacen mal Viviendo sin miedo Aunque nunca el ventral Y se oculta lo de mal Hacen mal Y se oculta lo de mal Amén Señor 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 ¡Gracias! 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 Aunque nunca me trabás, y yo voy a lo que más, la verdad, no canto a tu amor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!